Las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna No tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay brumas Si no existieras, yo te inventaría, como el sol al día No tengo salida, tú o ninguna